Con un homenaje de parte de la Policía Nacional y con el gran acompañamiento de los tulueños en una caravana sin precedentes, fue recibido el cuerpo del cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón en su tierra natal, procedente de Bogotá, donde el atentado terrorista a la Escuela General Santander acabó con su vida y la de otros 20 policías. Los habitantes de Tuluá se acercaron masivamente al aeropuerto Farfán, lugar hasta donde fue trasladado desde Bogotá al cuerpo del joven cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón. Pese al dolor y fortalecido por la fe, su padre expresó lo que hay en su corazón hacia los causantes de esa tragedia que le embarga. No hay rencor, yo sé que mi hijo desde el cielo los va a estar protegiendo también, así ellos tengan un corazón negro, desde allá va a estar orando para que ellos su corazón se limpie y pueda haber paz, realmente paz en Colombia. El cuerpo del cadete recibió honores de parte de la institución en la que entregó sus sueños y su vida misma por amor a la patria. Que no podemos seguir en esta situación tan difícil para un país que no merece sino la paz porque somos más los buenos que los malos. Con banderas y pañuelos, cerca de 2.000 personas acompañaron el cuerpo de Diego Alejandro en una gran caravana hasta la funeraria por las calles de su ciudad de la que salió hace año y medio cargado de ilusiones hacia la Escuela General Santander.